¿Por qué no te metiste conmigo? No se metió con mi esposa. ¡Vos te lo buscaste! ¡Basura! ¡Basura! ¿Por qué te metiste con mi hijo? ¿Por qué te metiste conmigo? ¡Dicímelo! Que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¡No es fácil, Lautaro! ¡No te están haciendo nada! ¡Está tranquilo! ¿Tranquilo? Quiero pedirte que seas mi padrino de ordenación. Está bien. Estoy. Estoy con vos. Ay, gracias, Bruno. Te amo. Sí, pero defendiendo a Lautaro no me lo demostrarás, Rita. A mí no me vas a engañar, Charo. Me voy a tener que ocupar de vos también. Yo creo que a la nazi le gustaría mucho que yo ayude. Hay un montón de cosas para organizar y Lola está de viaje, entonces me vendría bárbaro. ¡Hay alguien, por favor, ahí! La 1-5-18. Esta noche, 23 horas por Canal 10.